El Ministerio Público y el Sistema Penitenciario serán responsables de lo que le ocurre al exdirector del Consejo de Seguridad, Alejandro Garús, de no brindarle la medida cautelar que necesita. Veamos. El presidente Juan Carlos Varela dijo que por amor al pueblo le toca arrestar y enjuiciar a la gente, refiriéndose específicamente a los casos de alto perfil que desde que asumió el cargo mantiene esta política, pese a la denuncia que se ha hecho de existir una justicia selectiva. Pero estas palabras del mandatario parecen contradecir lo que realmente existe en derecho procesal y en derechos humanos, si nos referimos al caso del exdirector del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Garús. Desde el pasado mes de agosto, el abogado defensor del señor Garús, Cristóbal Arboleda, viene advirtiendo al Ministerio Público que el exfuncionario padece de afecciones cardíacas, sin embargo, la fiscal anticorrupción, su ley Camur, ha ignorado y peor aún, ha puesto en duda el diagnóstico médico. Hemos buscado a través del Código Penal y Judicial alguna norma que indique que un fiscal tiene la facultad de contrariar un examen médico de un detenido y más grave aún, poner en tela de duda el dictamen del médico. Convenios y tratados internacionales basados muchos en ellos en derechos humanos, obligan a las autoridades de los Estados miembros a garantizar la salud y vida de una persona detenida y que está siendo procesada. Sin embargo, parece que las autoridades del Ministerio Público se hacen de la vista gorda e impera lo que ellos decidan hacerlo así. El señor Garús fue llevado con urgencia al hospital el pasado martes y sin perder tiempo, los médicos tuvieron que someterlo inmediatamente a una operación al mantener obstruida en tres partes la vena que lleva la sangre al corazón. Este caso del señor Garús no es un asunto de política, tampoco de jurisprudencia. Es un tema de humanidad, de misericordia, de derechos humanos, y será la fiscal Zuleika Moore la que tendrá la responsabilidad de lo que le pase al exfuncionario, sobre todo si tiene la terquedad de volver a enviarlo a la cárcel, pese a su grave estado de salud.